¿Cómo están? ¿Han aprendido bastante o no? Más o menos. Pues bueno, como yo les había comentado ayer, Programa Semillas es una desarrolladora de empresas y trabajamos, digamos, con emprendedores. En el ecosistema, digamos, emprendedor, pues hay muchas, digamos, competencias, hay hackatones, ¿verdad? Etcétera. Y al final de todos estos eventos, lo que generalmente se hace es una presentación. ¿Ok? Bueno, nosotros parte, digamos, que ahora las vi que estaban buscando nombres, ¿verdad? Y todo lo demás. Nosotros a toda la presentación y todo el taller, en realidad le pusimos pitch. Y básicamente lo que vamos a aprender de esta presentación, según ya me dijeron, ya estaba para que la puedan descargar también. Es, digamos, generar un elevator pitch de su proyecto, ¿verdad? O sea, es conocer y generar la estructura de un pitch largo o presentación extensa y reconocer su participación según el entorno. Un pitch. Un pitch, ¿verdad? Es una estructura por lo que ustedes van a comunicar básicamente su proyecto o su idea. Y si querés, ponemos el... ¿Ya vio esto? ¿Qué cosa? ¿Pueden los átomos destruir el mundo? Si viera que sí, aunque usted no lo crea. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Que cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. No los conozco. Son partículas, señor, que vienen siendo, agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. Como la dinamita. Como la dinamita. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen siendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra. La palabra lo dice, la apotología de la palabra. Por ejemplo, dinamita. ¿La qué? Apotología de la palabra. Dinamita. Tiene usted la dinésima parte de la mitad de la partícula del átomo. En cambio, el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad? Que al estallar, viene agarrando porque el rosa, lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo, viene cayendo poco a poco y parece que no rosa. Pero llega el momento, ¿verdad? Que explota y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya, como quien dice, explotó. Tiene usted, ¿usted estuvo en la prueba de Viniquín? No, yo estaba aquí. Yo también, pero digo, ¿usted vio en los periódicos? Ah, sí. La prueba que hicieron, una isla, ¿verdad?, rodeada de arenas, animales, ¿verdad? Y luego echaron la bomba. Viene bajando la bomba, la bomba, hasta que toca, ¿verdad?, el suelo. Agarra el agua, la levanta a 80.000 pies de altura y ahí están los animales. ¿Y qué pasó? Nada, ahí están. Con mucho calor, pero ahí están. Pero en cambio, la dinamita es una cosa inflamable que no es comparable con el átomo de la partícula. Ah. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. Pues bueno, a muchos, digamos, nos pasa eso. Cuando uno llega, digamos, y está en estos eventos y le dicen a uno, haga una presentación del proyecto, cuente, digamos, el proyecto, y uno empieza. Mira, y se parece a uno a Cantinflas, o sea, porque le empieza a dar vuelta y vuelta, ¿verdad?, para tratar de explicarlo y que entonces empieza uno con la problemática, ¿verdad?, y por ahí ya terminó entonces y uno como, y ya no tengo nada más que decir y la persona como, bueno, usted, ¿qué me está vendiendo a mí? O sea, al final, ¿qué es lo que usted quiere, digamos, transmitirme? Claro, tenés una buena idea, has trabajado en esa buena idea, pero ¿qué? ¿Qué querés, digamos, que yo haga? Eso es, digamos, para que no nos pase entonces como a Cantinflas, ¿verdad? Se le llama elevator pitch, ¿verdad?, porque es, digamos, generalmente, digamos, en ciertas partes del mundo, por ejemplo, como en San Francisco, o en otros lados, que es donde se origina el término, vienen a decir, ok, ¿qué pasa si usted está en un elevador y se encuentra, digamos, a un posible inversionista? Usted solo tiene del piso 1 al piso 4 para contarle. Y ustedes, si ya llegan al piso 4, se abren las puertas, él sale y se va. Y ustedes perdieron, digamos, esa oportunidad de que él invirtiera en el proyecto o que les comprara. Entonces, en realidad, es una habilidad, digamos, que uno llega a tener. ¿Por qué? Porque después ustedes ya pasan, digamos, por esta jacatón y van a otras jacatones y todo lo demás y pueden utilizar, digamos, la misma estructura para comunicar, digamos, los proyectos, ideas, digamos, que ustedes tengan. Entonces, se vuelve una habilidad. Es un método, ¿verdad?, también, porque va con una estructura, digamos, guiada y es una herramienta de comunicación. Generalmente, entonces, se les dan 60 segundos. Imagínense, digamos, que yo llegue y les diga ahorita, bueno, pase alguna y nos cuenta en un minuto qué es el proyecto, quiénes son, quiénes son las integrantes, cuál es la problemática y al final qué es lo que quieren. Y ustedes, ah, sí, claro, ¿verdad? Y por allá tardaron más, tardaron tres minutos, cuatro minutos, ¿verdad?, explicándolo y se hicieron, digamos, unas bolas. Pero, sí se puede lograr. Generalmente, el pitch, ¿a quién va dirigido? A clientes. O sea, por allá, digamos, ustedes pueden irse a una feria de estas, de emprendedores que hacen ahí en la antigua aduana y ustedes van y ustedes nada más van y les preguntan, ¿y este proyecto qué? ¿Verdad? Entonces, y ellos tienen que hacerles un pitch. O sea, y es presentárselos, claro, no tienen una presentación, no tienen un PowerPoint, pero sí les cuentan qué, cómo nació la idea, cuál es el producto, cuánto lo venden, en dónde lo pueden encontrar y quién, digamos, es esta persona que está detrás. Entonces, ese, digamos, las mismas personas van dándoles ese pitch. Inversionistas, también se les da. Aliados, proveedores, entidades financieras y redes de contactos. ¿Verdad? O sea, uno tiene, digamos, que tener ese pitch. ¿Por qué? Porque al final puedes estar esperando un taxi o el Uber, ¿verdad? Y alguien, ah, ¿y vos qué haces? Y uno, ah, estaba lloviendo. Y uno, mira, le empiezo a contar y a contar y a contar y a la gente, como digo, está bien, no le entendí nada, chao, muchas gracias. Me fui. Un día me pasó que me monté igual en un Uber. Y llega, digamos, le explico yo a la muchacha, ¿verdad? Que era, digamos, lo que hacíamos en programa Semilla. Y, bueno, se emocionó tanto que después, ya, llego yo y me voy y me llaman, digamos, como al mes de la oficina y me dicen, mira, di que llamó una muchacha preguntando por vos, no sé qué, y yo, ¿en serio quién era? Una muchacha, aquí me dieron el nombre y yo, no, no sé quién es. Sí, pero ella dice que te llevo en Uber. Y yo, ah, mira, di muy bien. Entonces, ya, digamos, uno también ubica a quién, digamos, le dio ese pitch. Entonces, ¿qué tenemos, digamos, con el pitch? Hay una apertura, ¿verdad? Y esto puede ser una analogía, una frase ancla o una pregunta. Entonces, uno puede empezar, ¿sabías que, no sé, en el país, por ejemplo, hay tantos diabéticos, ¿verdad? Y no hay productos para estos diabéticos, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, ah, ok, claro, ya entendí de lo que me vas a hablar. También esta frase ancla es de poner a las personas en contexto, ponerlos en una situación. Ah, sí, bueno, ¿usted le pasó qué? Bueno, ¿usted le pasó o usted, digamos, vivió o ha conocido qué? Cuando uno va al price mark, no sé, X cosa. ¿Verdad? Entonces, esa frase ancla hace que la gente se identifique, digamos, con lo que ustedes le van a hablar. Es posicionarlos. De ahí que contarle cuál es el problema que ustedes vienen a solucionar es muy fácil. Porque ya la persona está situada en una problemática, en algo que ya ha visto, que ya se ha identificado. Entonces, cuando ustedes le dicen, claro, este es el problema que yo vengo a solucionar, a las personas les queda más claro ese sentido. La solución, bueno, se presentan, digamos, los beneficios, las características, ¿verdad? No se dan, digamos, tanto detalle, por así ponerlo. Mira, es que es un aparato así enorme, ¿verdad? Etcétera. No. Bueno, básicamente lo que se dice es, bueno, qué características tiene, por qué, digamos, es una solución y cuáles son los beneficios, digamos, de tenerlo. La ventaja competitiva, digamos, es el diferencial. Y, digamos, aquí también les van a preguntar, bueno, ¿y cuál es su competencia? O, ah, vieras que X empresa está haciendo esto, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener que hablar de cuál es la diferencia con lo que ya hay en el mercado, con las soluciones que se han presentado. Pero, uno tiene que conocer muy bien cuáles son estas, digamos, esta competencia, digamos, que tenía, pero no pasarle por encima la competencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer en mi producto. Entonces, tengo que decir, claro, mi producto es tan bueno que no necesito majar el producto de los demás o la idea de los demás. Claro, está bien. Uno la puede votar, uno puede llegar y puede decir, claro, mi diferencia, digamos, con esto es que yo me estoy metiendo en este mercado, estoy haciendo esta diferenciación. Ellos no. Pero tampoco decir, ah, es que no, es que ellos no hicieron un proceso de validación o ellos, ¿verdad? Porque también, digamos, se ve un poco feo. Pero sí, digamos, de poner, digamos, la diferencia con la competencia. ¿Qué estoy haciendo yo diferente? El objetivo es lo que ustedes quieren después. ¿Ustedes después qué quieren? Que las personas los llamen, que les manden un email, que les den plata y que, básicamente. Entonces, esa, esa, digamos, ese siguiente paso tiene que quedar bastante claro. Si ustedes no lo dan, la persona es como, muchas gracias, hasta luego. Y ustedes, y ya, claro, le vendieron toda la idea, la dijeron muy bien, se aprendieron el pitch muy bien, pero no lograron al final lo que uno quería. O, vea, deme su tarjeta, por lo menos, y yo después le escribo. ¿Verdad? Entonces, siempre tiene que ir por ese paso. Al final, podemos hablar también del equipo, ¿verdad? Y la trayectoria del equipo. Si somos 30, no vamos a empezar a nombrar a fulanito, a menganito, sino, digamos, las áreas más importantes. ¿Ok? Si uno habla, digamos, de las áreas más importantes, por ejemplo, estoy hablando, yo soy abogado, ¿verdad? Y estamos hablando de un proyecto de tecnología. ¿Qué le va a estar interesando al inversionista, digamos, que haya un abogado metido? Puede decir, bueno, y sí, tal vez, pero yo no estoy haciendo el prototipo. Entonces, en ese momento, tal vez, soy relevante, digamos, en cuanto a mencionarme en el equipo. Pero si puedo mencionar, entonces, no sé, al diseñador, que claro, sí, el app se ve muy bonita, ¿verdad? Gracias a él, la funcionalidad, ¿verdad? Del genio en tecnología que llegó y lo pudo programar. Bueno, eso sí. Y cuando son pequeños, pues bueno, también llegar y establecer, digamos, cuáles son las áreas de cada quien en el equipo. Si querés, te ponemos el... Ah, el video de YouTube. Está en la carpeta. Bueno, ahora vamos a ver un video de cómo tiene que ser un pitch. Ok, estos son 60 segundos, pero van a ver, digamos, cómo tiene que ser ese pitch. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convencente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No, no, no. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo un hamburguesa hace falta un litro y medio, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces he pensado en crear el proyecto Kangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Kangura. He creado el proyecto Kangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera, espera, espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No, no, no. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovechala. Gracias. Bueno, en realidad eso es un elevator pitch. O sea, ven que es una estructura muy al grano. Muy de, ok, mi proyecto consiste en esto. Esta es la problemática. Esto es lo que estoy haciendo para solventarlo y... ¿Qué es lo que quiero al final? Ok, denme plata, denme su tarjeta, denme su correo y yo lo contacto, etc. Entonces, esta estructura uno la puede hacer de un minuto a cinco minutos. Ok, o sea, de ahí le, digamos, le puedes meter, digamos, más orientación, más datos, más información, digamos, relevante. Ok. Entonces, siempre, digamos, manejen un mensaje breve. ¿Cuál es el mensaje que van a transmitir? El lenguaje adecuado. Distribuir bien el tiempo, ok, qué se va a decir en qué momento, ok, para que puedan, digamos, darle tiempo, digamos, de toda la presentación que tienen que hacer, practicarlo y ponerse frente al espejo, ¿verdad? Y practicarlo y practicarlo y practicarlo. ¿Para qué? Para que en el momento en el que tengan que presentarlo no se queden... ¿Y por dónde era? ¿Verdad? Y claro, porque ustedes al final van a tener un público presente o van a tener un jurado presente. Y ellos van a estar así. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a venir a vender, digamos, esta persona? Tal vez ya ha escuchado 30 proyectos atrás, ¿verdad? Y está aquí como, bueno, y, ¿verdad? Y ustedes entran. ¿Cómo está? Yo me llamo, ¿verdad? Y empiezan con una estructura, con algo muy estructurado ya y dicen, no, mira, muchas gracias. ¿Verdad? Porque más bien ya se cansaron. Si ustedes entonces más bien atraen, digamos, esa, digamos, la vista de ellos, captan, digamos, el interés de ellos, va a ser, digamos, mucho más fluida y ustedes no se van a perder. Ajustar continuamente. Una de las cosas, digamos, cuando uno está emprendiendo, haciendo proyectos, uno llega y uno dice, no le voy a contar a nadie esta idea, porque es la idea ganadora, más de una jacatón, ¿verdad? Entonces, no le voy a contar a nadie. Pero resulta que estarla contando, uno, ya sé cómo defenderla, porque, digamos, ya me han hecho preguntas y ya sé cómo las voy a responder. Y dos, también me vienen, digamos, a decir, ok, a practicar, digamos, a presentarme, a perderle ese miedo y que las personas también puedan llegar a decir, ah, ok, en qué puedo mejorar, ¿verdad? Entonces, tiene una apertura, con un problema, una solución, una ventaja y cuál es el objetivo. Si tienen esta estructura, va a ser, digamos, la esencial. Y bueno, para finalizar, cuiden el entorno, digamos, de ustedes, ¿ok? Si ustedes vienen a presentar a un público joven, bueno, pues, vengan, digamos, bien formales, pero tampoco tan informales. A mí me pasaba cuando yo, y yo soy abogado, entonces, generalmente los abogados vestimos, de una forma, este, un poco más formal. Y venía una charla para emprendedores y yo me subía, ¿verdad? Y todo el mundo, mejor ni le hago ninguna pregunta, porque quién sabe, ¿verdad? Entonces, ok, ya, digamos, uno va moldeando ese tipo de cosas. Claro, si sabes, digamos, por ejemplo, que hay un podio, bueno, pues, venir, por ejemplo, si te van a poner un podio, no estar así. Y es que, ¿verdad? Aquí, y tal vez, digamos, yo estoy aquí. De la pena, ¿verdad? Pero eso, digamos, no, porque al final es la presentación de ustedes, es el proyecto de ustedes y ustedes lo tienen que defender. Son los que lo hicieron y la otra persona, aunque lo va a venir, digamos, a juzgar, son ustedes, digamos, los que lo están haciendo y los que tienen, digamos, ese sueño con ese proyecto. Entonces, cuiden bastante el entorno y con los stands, ¿verdad? Nada más pueden, digamos, poner mensajes claves y tres, digamos, mensajes claves. Esto, ¿por qué? Imagínense, digamos, que hay muchos stands, pasan, ¿verdad? Y uno, el que más cargado ve es el que menos va a ir a visitar, ¿verdad? Porque, claro, hay mucha información que yo tengo que ver, que tengo que aprender, pero si veo tres mensajes claves, las personas van a decir, ¿y qué es esto? Entonces, se animan, digamos, un poco más a preguntar. En las presentaciones y en los carteles, digamos, que puedan poner, es mejor poner estas tres palabras, tres frases o imágenes, por algo ahorita existe Facebook y Twitter y Instagram, digamos, que todo el mundo se mueve por imagen. Pone una imagen y se viraliza rapidísimo. Entonces, uno sí, digamos, tener ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, cosas visuales que la gente lo entienda y ustedes poder, en su stand, dar ese pitch, sea largo, sea pequeño, con todos los elementos que están, digamos, a su alcance ahí. Nada hacen con una presentación, con un cartel, si tampoco lo utilizan. ¿Ok? Gracias. Gracias. Igual, pueden ver, digamos, la presentación y vienen un montón de tips más también para que lo puedan tener claro. Sí, se más, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.